Estamos aquí con don Hernando el Culebro Casalón. Mi querido Hernando, bienvenido a mi programa. Muchas gracias, don José Gabo Tierra. Muchas gracias. Muy amable, Hernando. Sí. Hablemos un poco de su infancia en el Happy Country. Happy Country. Mi infancia fue... quise ser cantante y me fue mal. Quise ser actor también en una emisora de RCN, allá en el Huila, y me fue bien, me gustaba, me gustaba. Pero como yo, claro, yo bonito, yo tenía los ojos azules y tenía mi pinta de chino, ¿no? Pero cuando yo quise ya venir a triunfar acá, el frío tan berraco me jodió. Yo seguí luchando y luchando hasta que por fin me metí de payaso y ahí llegué. ¿Y ahí llegó? Ahí llegué. ¿Cómo comienza de verdad, Hernando, su vida artística? Bueno, yo comienzo queriendo ser cantante, pero no fui petardo. Hablemos de yo y tú. Yo y tú, hablemos. Pues yo soy así y tú. Mire, yo y tú era, después de ver que yo era un petardo en el Club de Clan, y pasaba Alicia Carpio siempre, todas las mañanas, yo le decía, doña Alicia, ojalá que Dios la ilumine para que me dé un papelito, y si no sirvo me voy para mi tierra. Y ella decía, pero este mono como jode. Y siempre yo el pegui y la jodía. Y la jodía todas las veces. Hasta que me llamó y me dio un papelito de un mesero, recuerdo. Y al frente de Inravisión existía una droguería, donde era Telebolito. Bueno, te estoy hablando de hace años. Y entonces de los nervios yo tenía que decir dos parlamentos. No, un parlamento. Compré una patilla para los nervios y no dije el parlamento. Imagínense de los nervios. No dije el parlamento y entonces, sin embargo, ella la seguimos, que me diera papelito, que me diera la oportunidad, la oportunidad. Y después ya empecé yo a hacer cositas con Eduardo Gutiérrez, con muchas programadoras de esa época, ¿no? Y también de trabajar con los grandes directores que le echaban la madrecita a uno, pero le enseñaban algo. Y después vienen los Recochan Boys. Los Recochan Boys. Bueno, los Recochan Boys, le digo, que yo saqué eso de los Recochan Boys, a raíz de una... Aquí tengo un amigo que es Gustavo Martínez, que era un gran guitarrista. Yo no sé, ahora dicen que tiene, ahora es mucha plata en sonido. No sé. Entonces, él sí recuerda, porque nosotros trabajamos con él en un cabaret que se llamaba... Existían los cabareis. El Che de Dí. El Che de Dí, claro. Ah, él tiene sus abriles, querido. Y bueno, y allí hacíamos una recochita, pero ya tenía, o sea, la idea la teníamos. Pero, firmando yo una película con Pepe Sánchez, también hace años, en una cancha de tejo yo vi dos borrachos y un trío, y el trío, el borracho le decía, toque esto a chaval, y los otros no se las sabían. Pero los otros los codiaban, que sí, entonces, tocaban cualquier vaina, no se les entendía nada, o anotaban un pedacito de la canción en un papel, y yo decía, no, esto sí es Recocha. Entonces yo por eso le puse los D, Recochan Boys. Pero Jimmy le quitó el D y puso los. Los Recochan Boys. Sí, claro. Hernando, usted tiene fama de dispo, de dispo, de despilfarrar plata con sus amigos. ¿Eso es una virtud o un defecto? Una caca, eso es un problema grave y es un error para mí, un error. Pero no, yo sí no me quejo de, viajé mucho, conocí mucha gente, buena, mala, regular, metí cebolla cabezona, metí de todo. Hasta Betún, como decían. De todo. Pero ya no, fíjate que ya no, yo ya dejé todas esas cosas, y ya no soy el borracho, porque antes era una romba a raíz de los músicos que estuvo. Uno trabajar con ellos es cruel. Claro, uno va a hacer una pista o algo, va a poner una voz, llegan con media en el bolsillo. Usted, yo era un tipo que tomaba mucho y era insoportable, era irresponsable también. Hernando, usted tiene fama de un gran bromista. ¿Cuál ha sido la mejor broma o la broma más delicada que usted ha hecho? La, no, en este momento sí me cogió fuera de... Broma así pesada, no, yo he sido muy respetuoso en eso. Pero como era una con el chinche que... No, pero con el corrompido sí, es que eso ya no era broma, era en serio con él. Sí, pero que ya se va para una parafusagasugada, se levantan unas viejas. Ah, no, esa broma sí, sí. Él chinche tiene una vaina que cuando tomaba en esa época él se emborrachaba y empezaba a hacer... Y entonces yo lo miraba y cuando él se fue al baño, yo me acerqué a la vela y le dije yo... Pero ustedes estaban con una... Estaban en una convención de... de una crema dental. Sí. Eso fue en Melgar. Sí. Entonces... Estaban de coquetos y tal. Habíamos terminado el show ya, ya nos habíamos ganado el billete. Sí. Ya cada uno estaba con su hembrita. Sí. Ah, yo no. Pero no crea que yo soy... No. No. Yo no. Entonces yo vi al chinche con la hembrita y... Cuando él se fue al baño, yo me acerqué y le dije... Mire señorita, yo soy muy amigo de Héctor, yo lo quiero como un hermano, pero le voy a pedir un favor, pero que él no lo sepa ni que no se vaya a dar cuenta, porque él sufre de ataques epilépticos. Y él sufre. Y además, si tú lo ves, estás hablando con él porque está muy... Ay, sí, muy buena gente. Pero ojo, si él comienza a hacer... Es porque le comienzan los ataques, me dijo, ¿verdad? Sí, entonces... Yo vi, cuando ya vi que venía el chinche, yo le dije, yo, no, no. Yo no me meto en eso. Sí, yo no. Y entonces le di la espalda y dice, ¿qué hablando con usted? Y llegó el chinche y le puso la mano así. Y así he hecho. Y la vieja, pues ya está atortulada. Y entonces se le escabulló, se le fue escabulliendo y se fue. Y entonces el chinche se arrimaron de nosotros y yo ya, en lugar de darme risa, me dio buen miedo porque yo dije, este mal me mata. Me dañé su cuentismo. Y además que debo aclarar esto para que Consuelito, la esposa, no le vaya a pegar. Eso hace 30 mil años, Consuelo, ojo. No, pero tú sabes que él se enteró, ¿no? Sí. Él se enteró, no sé, al otro día y duró como unos 15 días que no me hablaba ni nada. Le decía que mal amigo, que yo era un gran. Yo le decía que yo no había sido. Yo le dije, fue Pacheco. ¿Cómo si Pacheco no fue? Yo le dije, bueno, pero debió ser él. Que le dijo, la conocí a la vieja. Bueno, y hoy, queriéndole hacer un homenaje tanto a don Héctor Ulloa como a don Chinche, quiero que miremos una charla que tuve yo muy linda con el personaje, con don Chinche. Ese personaje que es lo más costumbrista, lo más colombiano, lo más autóctono, lo más nuestro. Y además creo que pudo manifestar parte muy importante de la idiosincrasia de nuestros maestros, sobre todo del altiplano cundiboyacense, porque no es el paisa, no es el costeño, no es el santandereano, no es el llanero, no es el bayuno, en fin, es muy de la meseta cundiboyacense. Miremos la charla que tuve yo con don Chinche. Mi primer invitado, aunque buen hijo de la vega, cundinamarca, es bogotano de corazón, fue locutor, es autor de boleros y muy conocido por sus dotes de maestro de obra. Está aquí Héctor el Chinche Ulloa. Maestro, siente. Eh, pucha, sí se nota que ha crecido el desempleo. Mira esto. Cante de gente que viene a estas vainas, ¿no? Cállete de ahí. Mi querido maestro, me encanta verlo. Gracias, igualmente caballero. Bienvenido al programa. Gracias. Hacía mucho tiempo, quería tenerlo aquí. ¿Qué anda haciendo ahora? Cosas varias. Sí. Para no decir maricaditas varias, porque puede sonar mal en televisión. Lo que caiga, en estos tiempos de abundancia, de escasez, uno tiene, como decía el gato, para salvarse del perro, tiene que hablar varios idiomas. Sí. Uy, se jode. Uy, se jode. ¿Qué es de la vida de la señorita Elvia? ¿Sí? ¿Siempre fue que se...? No, está almorzando. Ah. ¿Qué es de la vida del socio, de Eutimio? El socio, Eutimio, pues desde que se deshizo la corporación, pues yo creo que el socio, se lo había llevado el Frutas, pero creo que lo dejó caer. Ah, sí. Oiga, ¿y Eutimio no es pariente de este que estás viendo en Perro Amor? ¿No? No sé, no sé, no, no me consta. Tiene como el mismo caminadito, como la misma cosita, ¿o no? No, él tiene el aire de familia, es con el presidente, él es Eutimio, Pastrana, Polanía. Polanía, sí. ¿Y serán parientes o no, del presidente? Pues, no sé si al tipo le da vergüenza decir. ¿A cuál de los dos me va a preguntar? Oiga, Chinche, ¿usted qué piensa del presidente Pastrana? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve todo? Primero, me dice que ¿cómo lo veo? Lo veo por televisión, cuando viene al país. Pero ¿cómo ve el gobierno? Cuénteme, Chinche. Pues, como decía, ¿se acuerda de don William Guillermo? ¿Quién es William Guillermo? William Guillermo, el paisa que iba hasta ayer. ¿Qué se hizo ese? Dios dirá. No, como decía William Guillermo, me parece que mucho tilín y pocas paletas. No, pero hay que darle tipito. Sí, sí. Hay que darle tipito. Esperemos otros ocho meses. Otros ocho mesesitos, a ver. Es correcto. ¿Cómo ve Bogotá? Bogotá, vuelto. ¿Usted por quién votó de alcalde? Yo voté por el doctor Peñalosa. ¿Y qué le pasó? ¿Ah? Que me enseñe que sí. Ah, yo creí que me había pasado a mí. No, no sé, no sé, la verdad, la verdad, yo lo que creo es que el hombre sí tiene buenas ideas, sí tiene buenas ideas en la mula, y toda esa manera y toda. Pero no se ha asesorizado de gente como uno que sepa, por ejemplo, de esa vaina, de lo que son las obras públicas. Sí. Porque se metió con los mexicanos y eso, pues, ya que lo que han pegado es una tumbada, porque cada vez que ve uno en los noticieros, lo que ve es huecos, por las partes a donde no ha alcanzado a ir, porque los huecos no lo dejan. Exacto. Oiga, maestro Chinche, ¿y en el barrio qué? ¿Cómo están? Allá, ¿qué cuentan? ¿Qué dicen? No, allá también. Sí. Jodidos del todo. Sí. ¿Y usted conoció a Gaitán o no? A Jorge Líder? Sí, señor, pues, ya le alcancé a escuchar discursos en el Teatro Municipal. Sí, ¿qué se acuerda de él? Pues, que usted cree que esto es pintado. ¿Y qué se alcanza a acordar de él? ¿Qué frase se alcanza a acordar de él? Ah, a ver, de la frase, de su frase bandera, que decía a la carga. Sí. No como ahora que es a cargar, que es lo único que se puede hacer. Y Mamola también, ¿no? Mamola, no sé si él, yo sí hace rato estoy en esa. La de Mamola. Sí. Yo después de esta charla que tuve con Don Chinche, quise entrevistar a la persona que le dio vida a ese personaje, Don Chinche, que era Don Héctor Ulloa. Una persona encantadora, simpaticísima, con un gran sentido del humor, un gran señor, un alma generosa, un tipo estupendo. Yo fui muy amigo de él, y lo quise mucho. Y tuve una charla, pues muy linda, por lo menos para mí, pero quiero que la miremos. Estábamos aquí hablando con Héctor Ulloa. Yo le sabía, ¿Héctor no se encontró con el Chinche ahorita? No. ¿No? No, no, no. Estaba aquí con nosotros hace cinco minutos. Rajando de mí, me imagino. Rajando de usted. Héctor, bienvenido a mi programa. Muchísimas gracias. Tenía muchas ganas de conversar con vos desde hace mucho tiempo. Yo tenía unas ganas de que me invitaras, porque es una forma de recobrar vigencia. Héctor, ¿Es difícil vivir del humor en Colombia? Pues yo creo que sí. Yo creo que es una labor no suficientemente reconocida y no suficientemente bien paga. Aunque la verdad yo me puedo dar por satisfecho, porque lo he logrado. Cerca de 40 años metido en este oficio, he logrado, he logrado, como se dice, sobrevivir con dignidad. ¿Le da nostalgia de don Chinche? Obviamente, me tiene que dar nostalgia. Primero, porque era una realización personal, era una forma de decirle cosas a la gente. Es decir, yo creo que don Chinche, la mayor trascendencia que logró fue por haber logrado crear una semántica que lo comunicaba realmente con su audiencia y porque fue mi mejor logro profesional indiscutiblemente. En la televisión, Héctor, usted se inicia en la televisión, pero con programas deportivos. A ver... ¿O haciendo de todo? Haciendo de todo. Yo creo que yo nunca logré, y obviamente a estas alturas menos lo voy a lograr, nunca logré ser el mejor en nada, pero creo haber sido bueno en todo. Es decir, yo hice absolutamente todos los oficios que hay que hacer en radio y en televisión, desde barrer un estudio hasta gerenciarlo o hasta ser gerente de producción, como lo fui de la más grande empresa de televisión en ese momento. Volvamos a la música, que es uno de sus grandes hobbies. Usted es un compositor, usted compuso la famosa Cinco Centavitos, que inclusive la cantó, la montó Charlizey y la cantó... ¿Quién fue el más? Julio Jaramillo. Julio Jaramillo, lo tiene montado, Julio Jaramillo. Bien, brother. Pero a excepción de Cinco Centavitos, usted tiene otra canción muy divertida que se llama Compañeros, que se la compuso su señora. Compañera. Compañera. Que se la compuso su señora cuando cumplió 25 años. Eso fue a los 25 años y con esa la tumbó para otros 25 mínimo. Pues ya van adelantaditos los otros 25. Héctor, la caracterización de un personaje tan fuerte como ese no lo inhibe a uno, no lo condiciona para otras interpretaciones, para... Sí, marca, indiscutiblemente marca. Primero uno se marca por dentro subconscientemente toda su actuación personal aún en la vida diaria está marcada por la tangencia permanente del personaje. Pero aparte de eso, lo marca en el subconsciente de la audiencia y más si se hace lo que hice yo en la temporada grande de Don Chinche, yo me di de qué a blindar el personaje y a no hacer otro tipo de cosas para tratar de que se diera el proceso de fijación que creo que se diera. No, pues obvio. ¿Por qué personajes tan buenos como el Chinche o programas tan buenos como el Chinche más que el personaje, el programa en general, yo y tú, en fin, por qué se tienen que acabar o por qué no pueden perdurar un poco más o comienza uno a repetirse o el público se... Sí, pues cumplen un ciclo. Porque cumplen un ciclo. Es decir, ese tipo de programas en la medida en que uno les vaya haciendo ayornamiento, en que uno los vaya poniendo al día con la situación del país y todo, alargan un poco su existencia. Pero eso no es eterno. Ya hay un momento en que se siente cumplido el ciclo y lo demás es jugar a morderse la cola. Sí, correcto.